Los de cuartos de primaria harán una voz especial. Está sacada por un cuento que os creo que os sonarás. ¿Qué cuento es? ¡Apercita roja! ¡Ah! Ese ya no lo sabemos. Sí, sí, pero ese es especial. Algo fascinante, inclinante, alucinante. Eso es por delante. Sin más triángulo, demos paso al cuento tipo. Por ahí me marca la percita. Y si no me equivoco, es roja. Ya nos vamos a acabar. ¡Gracias! 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 Estaba una mañana haciendo el volón. Entró una una espantosa señora. Así que para chasearla a la muela, se fue corriendo a casa de la muela. ¿Puedo pasar señora? Y a punto de la acción, el perro se asustó en el sangre. Este me comió de un bocado. Y ahora no se veía equivocada. Se comenzó a morir al calibre y se fue que los tipos de los que aquí te encuentro. Luego, es que era un loco y con su voz, que luego no le falló de gran ayuda. Sigo teniendo un nombre aterradora. Tendré que merendarme a otra señora. Ya no encontrarás ninguna de la vela que no contó que yo. Esperaré sentado hasta que vuelva con la peludita roja de la selva. Así llamaba el costelado de baña, trayéndose en la silla de la selva. ¿Y por qué no se viera si quiere decir tanto de abuela con tristeza? Seguí la pelas uñas y el pelo, se puso la una pala gris de abuelo, y la pala de los sombreritos, y una chaqueta, y se sentó a la vela de la nieta. Llegó por mi capela día a día y dijo, ¿cómo estás, abuela mía? Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. A ver, ¿qué te gusta hablar de quiénes? Hola, mi hijita, son las sencillas nuevas que me han puesto para que pueda verte con Ernesto el turista. Dijo el animal, viendo el congreso de la vela, a ver si le ponía. La chica iba a saberla mil veces más en mí. Desde el tacho, desde el pie, desde el piso, la vela de los sombreritos, y la vela de los sombreritos. Y la vela de los sombreritos, y la vela de los sombreritos, y la vela de los sombreritos. Un cuerno, o no sabes el cuento, o tú me mientes. Párate, toca hablarme de mi diente. Me estás tomando el pelo. Oye, moncosa, me comeré ahora mismo y otra cosa. Pero la vela se sentó en un carapé, y se sentó con un revólver de dulce. Con ganas, apuntó bien a la cabeza, y ¡pam! Allí cayó a la vela de dulce. ¡Pobrecita!